De una visión a la página impresa. Si el profeta es la boca por la que Dios nos habla, ¿quiere eso decir que cualquier cosa que diga viene directamente de Dios? ¿Transcriben los profetas, palabra por palabra, lo que Dios les ha dictado? ¿Inspira a Dios el pensamiento o la palabra? ¿Y cómo sale de la mente de Dios la palabra, la idea, la instrucción o el consejo al profeta, y de ahí a una página impresa que tanto tú como yo podemos leer? Ellen White tuvo un ministerio público por espacio de 70 años, durante los cuales tuvo unas 2.000 visiones y sueños. Los primeros 40 años, la mayor parte de ellos los recibió estando en público. Se manifestaban señales externas, por ejemplo, dejaba de respirar o tenía una gran fuerza. Durante los últimos 30 años, generalmente, las recibió durante la noche, en forma de sueños. El primer paso era escribir lo que había visto. A menudo se le daba un esbozo de la historia o de una situación actual, y después ella escogía sus propias palabras y la forma de expresar el mensaje que había visto. Ellen White decía respecto a esto, «Aunque yo dependo del Espíritu del Señor cuando escribo mis visiones, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a no ser que las haya dicho un ángel. En ese caso, las pongo entre comillas». Después que Ellen White hubiera escrito, pasaba las notas a su asistente, quien realizaba múltiples copias del manuscrito en papel carbón. En esta fase, se ajustaba la gramática y la ortografía para mejorar el lenguaje, sin cambiar el significado del texto. Ellen White decía respecto a esto, «Están circulando informes de que a cualquiera de mis ayudantes se les permite añadir cosas o cambiar el significado de los mensajes que yo escribo. Esto no es así». Después de las correcciones, se le daba una copia a Ellen White y ella la revisaba para comprobar que todo estaba correcto. Aprovechaba entonces para añadir cuestiones adicionales o escribir anotaciones para que se pusieran en el lugar correspondiente. La copia del manuscrito era revisada y leída varias veces, con correcciones adicionales en caso necesario. En otras ocasiones, Ellen White u otros líderes de la Iglesia sentían la necesidad de hacer un libro, un artículo o una publicación sobre un tema. Ellen White y sus asistentes comenzaban la tarea de compilar información. Puede que Ellen White escribiera desde cero o que compilara cartas o manuscritos ya existentes sobre el tema elegido. Después, se realizaba una impresión preliminar del libro con márgenes más grandes para corregir o añadir comentarios adicionales. Después, el manuscrito era revisado por el Comité de Edición de la Casa Editorial. Con la comprobación del manuscrito, el paso final era la impresión definitiva del libro. Las planchas se preparaban y comenzaba la impresión. No salía nada sin una revisión meticulosa. El manuscrito había sido minuciosamente revisado para asegurarse de que el mensaje que se quería dar era exactamente el que aparecía en la publicación. El mensaje profético fue dado para liderar y guiar a la Iglesia de Dios. A pesar de que el consejo a veces era duro, la intención no era atacar a las personas. Hay dos constantes en los escritos de Ellen White, la Biblia y Jesús. Ella siempre se aseguró de exaltar a ambos. Escribió, Deseo que leas la Biblia y veas los encantos inigualables de Cristo. Quiero que te enamores del hombre del Calvario. Tenemos la palabra profética más segura. Que esta sea una luz brillando en un lugar oscuro, guiándonos de nuevo a la Palabra de Dios y mostrándonos el amor de Jesús por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!